abuelo ofrécele llevarle a un centro de vacunación y de esta forma resultarán vacunados los dos es decir que es usted que si usted tiene un abuelo abuela usted puede llevarlo y usted se va a estar vacunando sin importar su edad obviamente tiene que pasar de los 18 años pero un asunto de protocolos entonces aquí vemos que el plan inicial donde está dividido por cuatro fases un plan súper realmente ahora no tiene ningún sentido estructural y ella dice que es iniciativa que es si se quiere estrategia pero realmente es para tapar el desastre porque una persona un hijo llevaba a su mamá ya adulta y estaba en el lugar y lo que decía era guau déjame aprovechar que estoy aquí y ponerme la vacuna yo entonces como el staff médico ya sea los que son precisamente médicos enfermeros o voluntarios no tenían si se quieren la capacidad para decir no no es su turno están haciendo esto para tapar ese desastre es una iniciativa ni sé o sea realmente es una iniciativa que yo yo no la la dijeron totalmente porque ya había un proceso y me parece que hay personas que no necesariamente necesitan la vacuna en un momento determinado ojalá que siga fluyendo bien ya casi asciende al medio millón más de 500 mil dominicanos se han vacunado y es algo positivo realmente es para contestar una pregunta que dejamos quizás en el aire la semana pasada sobre cómo era el proceso en eeuu especialmente en el estado de nueva york aquí tenemos un televidente que se llama antonio lizardo que le dio respuesta a nuestra duda y dice aquí también es por cita el proceso de vacunación y son mayores de 70 años hoy abrió el estadio de los yanquis 24 horas por motivo que acaban de llegar en las vacunas que son dice que es fiel fanático muchísimas gracias anexa el comentario de lo de frank reyes que estuvimos discutiendo el pasado de viernes y él le parece que estuvo mal entonces vemos un simil entre el estado de nueva york evidentemente es por cita se tiene que agendar antes de ir al centro de vacunación y se está priorizando a las personas mayores de 70 años con nuestro servidor por eso ustedes nos han visto que hemos puesto el tuit no solamente el tuit sino también un arte que hizo principalmente presidencia de la república también el ministerio de educación si tenemos otro señor director el número 2 señor por favor señor rector que se ve completo ya la promoción que salió desde el despacho de la vicepresidenta ahí vemos pronto llegarán los abrazos pronto llegará no no la otra ok acompaña a un adulto que era lo que veloz estaba diciendo su comentario pero que queremos para que ustedes vean que es oficial acompaña a un adulto mayor de 80 años ojo pero esas son de las cosas que yo a veces no entiendo mayor de 80 años vacunarse y en agradecimiento tú también recibirá tu vacuna esa es la promoción que hizo la primera edad yo estoy mil por mil de acuerdo la vicepresidenta perdón perdón la vicepresidenta raquel peña yo estoy mil por mil de acuerdo eso está bonitísimo el detalle es que no podemos si tenemos un protocolo debieron de tomar en cuenta todas esas variables colombia polonia no pero que o sea es que no podemos estar inventando a bueno esto funciona esto no funciona o sea yo entiendo que el cobi algo nuevo pero un proceso de vacunación no es nuevo es ojo con esto un proceso de vacunación masiva no es nuevo hemos tenido enfermedades que me han ameritado vacunaciones masiva entonces tenemos hallazgos tenemos parámetros tenemos fórmulas tenemos en mucha gente que sabe cómo hacer este proceso entonces hemos dado mucho palos a ciegas y esto lo que en vez de ayudar lo que hace es desinformar ahorita no crean que van miren yo me atrevo a jugar un palé o un yun 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 o un golfio eh de que ahorita es más ahorita no desde desde hoy muchos jóvenes con su tigeraje hay abuelito hay vecina van a llevar personas de 70 años y de 60 y de 65 entonces donde debe de poner las cosas claras para que todo sea equitativo y no comencemos a ver noticias de que fulano sin estar en su fase se vacunó que fulanito porque artista se vacunó que fulano porque estrella de béisbol se vacunó donde es que radica y son los principales cómplices de ese problema lo que están vacunando las enfermeras los enfermeros porque si usted va con una cédula que usted va a vacunarse no es con un antenacimiento no es con un sombrero no es de que mire mi cara que mire mi cana mire mi cuerpo no es con la cédula de identidad y electoral que se supone que es única se supone que tiene nuestros datos y se supone que es un documento legal de fuerza legal en la república dominicana entonces si usted llega llega roberto neri verdad con una persona entre comillas de 80 años y cuando vean la cédula la persona tiene 60 entonces no hay que vacunarlo lo que hay que mandarlo para su casa mire vuelva cuando le toque entiende porque estamos hablando de dos vacunas entonces hay un personal de salud de lo que están vacunando y de los también voluntarios que muchas personas voluntarias como la defensa civil lo de los derechos humanos entre otras cuando usted vaya mire esa cédula porque eso es fácil yo no entiendo por qué se ha hecho tan difícil eso es ir recogiendo la cédula en la fila entonces usted le dice mire usted no váyase para su casa a usted no le toca para que no esté ahí el día entero haciendo una fila y que al final cuando llegue entonces que está vacunando a no pero ya hizo la fila vamos a vacunarlo no o sea yo no estoy discriminando con esto ni quiero que me malinterprete lo que yo quiero que hagamos las cosas correctamente entonces si si la el gobierno cambia el protocolo día a día pues lo que van a ejecutar ese protocolo aunque lo cambia el gobierno porque el gobierno lo puede hacer la la vicepresidenta lo puede hacer que es la directora del gabinete de salud lo pueden hacer lo que hay que ejecutarlo como ellos lo entiendan que hay que hacerlo si ahora las personas de 80 años acompañada de un joven se va a vacunar a ese joven no la familia entera porque también ahorita llega con la con la veloz con la doñita verdad pero vienen 20 bien 20 nietos vienen 20 nietos no porque venimos a no es uno entonces los que están ahí en los puntos de vacunación son los que deben de mantener ese control que son los que han metido la pata que me cusen perdón han metido la pata no es fran reyes no es luis polonia no es la modelo ni la mega diva no son ustedes los que han metido la pata y por eso escuché decir que el personal que vacunó a luis polonia esto ahí hago un paréntesis y entro al mundo de la especulación ya estoy especulando escuché que lo iban a cancelar sí fueron suspendidos o suspendido muy bien hecho por él ese fue el ex no 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 fue el nuevo fue el ribera fue el ribera ok ribera hey ribera un guadia me dice hey ay es verdad un guadia ay yo compartí con varias personas que lo conocí me dicen que ese hombre hay que ponérsela en el medio ay y míralo ahí yo no recordaba quien ya empezó y es así porque usted yo creo que si yo estoy enterado estoy enterado el personal que está vacunando porque le bajan una línea entonces vamos el personal que está vacunando son los que tienen que mantener el control a quien le están poniendo esa vacuna para que para que las cosas continuemos en orden ya se metió la pata varias veces vamos a organizarnos y ahorita cuando llega una persona acompañada de un joven primero que tengo 80 años porque hizo 80 años entonces porque es de muy mal gusto todos no queremos vacunar yo me quiero vacunar tú no te quieres vacunar veloz no veloz no veloz claro sí porque dudas de mi palabra no yo no la que duda eres tú cuando responde sí 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 yo estoy ansiosa por vacunarme no se te nota se le nota ¿verdad? ¿eh? te voy a buscar una vecina mía que tiene 82 años para que la lleves para que tenga ese privilegio ok ok ¿eh? que ok que ok que está bien tú la llevas lo que pasa es que seguro ya tiene mis nietos que quieren hacer ese procedente no, no, no como que no quiero sacar ventaja de verdad no, 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 no ok 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 ok